Dale, no seas tímida, rompe, abusadora 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 No soy tímida ni a palo Lo que falta de este tamo es hora de gramo Si pinta bronca la reza, pateamo El que nos corre, huele a ñer y acá nos pestañamo Papi, por vos hago alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi Fumemo y vamo a volar como aviones Date la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chébol y la barra se te revienta Date la vuelta que vengo con sesenta Si toco en tu chébol y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Mmm, te gusta como toco DJ Meke Si tu novio no la cuelga reina, pa' mí está soltera Soy alta segunda, me la chupo a ser primera Si tu novio no acelera reina, pa' mí está soltera Me estoy cogiendo la escena Pero tu ceras ron rones como a Tito 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 Así, tranquilito, despacito Esa valla me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos Pity Glein Ando en la nota, todo tranquilein Pity Glein Esa valla me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos Pity Glein Ando en la nota, todo tranquilein Pity Glein Pity Glein